Gracias Señor por el don del trabajo y gracias Señor por darnos la oportunidad de trabajar cuando más lo estamos necesitando. El día de hoy quiero invitarlos a que le demos ante todo gracias a Dios que todos los días nos da la oportunidad de hacer el bien, de trabajar y desarrollar nuestras habilidades y capacidades sirviendo a los demás, sirviendo a la sociedad, ayudando a las personas, prestando un servicio para el bien común. El trabajo es un don del Señor que nos dignifica, nos mantiene ocupados, nos mantiene atentos, nos mantiene en un proceso de crecimiento y transformación personal, aprendiendo a ser mejores seres humanos y aprendiendo a ser mejores todas las condiciones de vida que tenemos. A través del trabajo podemos ayudar a los más necesitados, servir a los más pobres y por supuesto llevar adelante no solamente nuestras familias sino nuestra sociedad. Démosle gracias a Dios que nos ha hecho capaces de trabajar, que nos ha dado inteligencia, sabiduría, salud, que nos da muchas posibilidades para trabajar. Démosle gracias a Dios por ese don. Pidamos que en nuestra sociedad haya posibilidades y oportunidades de trabajo para todos. Pidamos al Señor la gracia de ser generosos y solidarios con todos, que podamos ser justos, fraternos y generosos para el bien de todos en nuestra sociedad, no solamente en el trabajo que hacemos sino también en la remuneración de todo trabajo y de todo servicio con justicia y generosidad en nuestra vida. Dios nos bendice a todos, oremos en este momento. Señor gracias por el don del trabajo, por todas las habilidades y capacidades que nos has dado. Gracias porque nos das la oportunidad de desarrollarlas y ponerlas al servicio tuyo y al servicio de los demás. Oramos Señor para que todos en la sociedad tengamos oportunidades de trabajo, de crecimiento, de desarrollo, de prosperidad. Danos Señor tu bendición, danos Señor tu gracia. Gracias por nuestros trabajos, bendícelos en gran manera y danos la oportunidad a todos de trabajar y que a través de nuestro trabajo nos convirtamos por la fe en tu nombre en mejores personas, mejores seres humanos, que trabajamos también por una sociedad mejor y por mejores condiciones de vida para todos. En el nombre de Jesús. Amén.